El uso de bicicletas como medio de transporte público continúa ganando popularidad con la puesta en marcha de un nuevo servicio que tiene como centro a la Universidad Tecnológica de la Habana, José Antonio Echeverría, CUJAE, al oeste de la capital cubana. Gestionado por la Dirección Provincial de Transporte en la Habana y emprendedores privados del grupo Intel y Forja, esta iniciativa se echó a andar a modo de prueba a finales de diciembre de 2022 y fue oficialmente inaugurada en enero del presente año. Las cerca de 300 bicicletas disponibles para el servicio a la población fueron adquiridas en China y son expuestas a regulares acciones de mantenimiento por parte del equipo de asistencia técnica. Contribuimos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El uso de la bicicleta es una forma muy saludable de moverse. Resolvemos un problema de transportación que tenemos en estos momentos en nuestro país, principalmente en la comunidad universitaria de la CUJAE. Actualmente cuentan con dos estaciones en la CUJAE y una en la zona del Reloj Club, pero esperan iniciar la construcción de otras cuatro el próximo mes de abril en el reparto Abel Santa María, la comunidad de El Guajay y el barrio de Fontanar en el municipio de Bolleros. Prestan el servicio de estación a estación así como los de renta por horas, renta por día y renta nocturna, entrega de paquetería, taller de reparación de bicicletas y cicloturismo. También incluyen descuentos para estudiantes universitarios, para personas mayores de 65 años y para aquellas con necesidades especiales. Por el tema de transporte esto viene espectacular, porque ya te digo, es levantarse desde por la mañana, para venir para la universidad, coger una guagua, pasar trabajo y esto en diez minutos desde el Reloj Club ya estás aquí bastante rápido. Y con el tema de la salud vas haciendo ejercicio en esos diez minutos, que parece poco, pero ya entre pierna, cada divido vas a hacer ejercicio. Entre los planes futuros del proyecto se encuentran la construcción de otras estaciones de uno de los parques de diversiones de La Habana, el Jardín Botánico Nacional y la Estación Cultural de la Calle Línea, en el barrio habanero de El Vedado. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.